¿Qué es lo que se manifiesta? ¿Qué es lo que se manifiesta? Pide disculpas por haber llegado tarde, ya que el mal tiempo no fue posible de haber llegado a esta hora y pide que dentro del orden de las sesiones se tenga más orden con todos los concejales. La honor de la consejera, Lorena Mazabel, manifiesta que debemos ser cumplidos porque somos elegidos por la comunidad y tenemos visitas o debemos invitar a la directora local de salud para que exponga el proyecto número 117 del 2016. La honor de la consejera, Lorena Mazabel, propone invitar al secretario de la Nación Municipal y al almacenista para hacerle unas preguntas sobre cuál son. Al jefe de la Nación se le hará la siguiente pregunta. ¿Qué proyectos hay dedicados y cuáles en ejecución? Y las demás cuentas que surjan dentro del recinto. A la almacenista se le hará la siguiente pregunta. Informe detallado de lo que ha entrado y ha salido del almacén y las demás preguntas que surjan dentro del recinto. Esta situación deberá ser para el día 31 de agosto. El señor presidente somete votación a la anterior proposición donde todos los 11 honorables concejales votaron positivo. El honor de la consejera, Embrín Montes, sugiere que para ir a visitar el hogar de paso se le pida a las personas y o al comercio para llevarles insumos o lo que ellos necesitan. Noveno. El señor presidente convoca para el día miércoles 24 de agosto del 2016 a las 3 pm. La sesión se terminó a la sesión de 40 am. En constancia firma, Ovidio Benecharro, presidente y don Henry Ramírez, secretario. ¿Cómo quedaría esto? ¿Cómo quedaría esto? ¿Cómo quedó? ¿O usted acumularon? Dice que el leonor de González Ayón Calderón propone que el parágrafo 3 del artículo de la siguiente manera, así mismo se autoriza el ejecutivo para que ejecute aquellos actos jurídicos, notariales y registrales tendientes a legalizar la compra del lote de terreno descrito en el presente artículo. Sigue la consideración. Aviso que se va a hacer. Ya ha sembrado la prueba. Cuarto milla de años del señor Presidente de la Iglesia. Gracias a Dios, nuestro Padre Celestial, Rey de Reyes, el que quita y pone reyes, al Señor nuestro, al dueño de todas las cosas, al dueño de nuestras vidas, a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, pedirle a ellos que piden sobre nosotros el Espíritu Santo para que nos llene de bendiciones, nos llene de sabiduría, nos llene de sapiencia, nos llene para que todo lo que hagamos sea a su nombre y buscando un desarrollo en las comunidades de nuestro municipio de Ocorata, pidiéndole a él que nos ilumine y dándole gracias por todas las bendiciones que nos regana a cada rato, a cada hora y a cada segundo, en especial el don de la vida, el don de poder morir, el don de poder estar hoy aquí reunidos en este recinto para tratar temas y asuntos importantes que día a día buscando un mejoramiento de vida, un mejoramiento social para la comunidad de Ocorata y civil, a él, mi alabanza, en la gloria, para el que todo lo regalara. Seguidamente saludarlos, honorables concejales de la Corporación Militar del Municipio de Ocorata, darle la bienvenida al Consejo Municipal, desearles una tarde a menos, una tarde de trabajo como hermanos, como personas, que debemos dar todo lo que estén a nuestro alcance para sacar adelante todos estos proyectos que llegan al Consejo Municipal. Saludar a John Henry, Secretario de Consejo, a la Policía Nacional, a Ocorata Digital, en cabeza de Cristofe y a Diego, que nos acompaña, a todas las personas que por este medio nos nos miran, nos escuchan, tal vez un feliz día, y decirles que hoy tenemos, o en nuestras sesiones ordinarias, ordinarias que tenemos, tenemos harto trabajo y harto que hacer, solo deseo que que todo lo que hagamos siempre, sea pensando en un mejor mañana, en un mejor futuro, en nuestro municipio. El trabajo que nos toca hacer aquí es un trabajo de mucha responsabilidad, de muchos criterios, y yo sé que las personas que estamos aquí para hacerles son personas responsables y que queremos sacar adelante este municipio, por eso lo felicito, les deseo una feliz tarde y que sigamos trabajando y sigamos sacando adelante a Ocorama y a las comunidades, en todos los entes y en toda la parte donde estemos. Muchas gracias y pasamos al siguiente. Quinto punto, lectura de la objeción del proyecto 014. Ocorapa, 15 de agosto del 2016, señor Ovidio Brechavaro, presidente del Consejo Municipal, Ocorapa Huila. Referencia, objeciones, proyecto de acuerdo 014, el 01 de agosto del 2016. Atento, saludo. Con el acostumbrado a respeto y actuando dentro del término legal establecido en el artículo 78 de la ley 136 de 1994, me permito objetar el proyecto de acuerdo número 014 de fecha 01 de agosto del 2015, por medio del cual se faculta al alcalde municipal de Ocorapa Huila para la venta en su base pública de un activo en propiedad del municipio y se dictan otras disposiciones. Lo anterior, por motivos de inconveniencia y conforme con las siguientes argumentaciones. Primero, antecedentes. Se ha presentado al despacho del alcalde municipal para su correspondiente sanción el proyecto de acuerdo municipal 014 de fecha 01 de agosto del 2016, por medio del cual se faculta al alcalde municipal de Ocorapa Huila para la venta en su base pública de un activo de propiedad del municipio y se dictan otras disposiciones. Segundo, marco legal. El artículo 315 de la Constitución Política de Colombia establece que son atribuciones del alcalde 6, sancionar y promulgar los acuerdos que hubiese aprobado el Consejo y objetar los que consideren inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico. De igual manera, se tiene que el artículo 91 funciones modificado por el artículo 99 ley 1551 de 2012 los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que fueran delegadas por el Presidente de la República o Gobernador respectivo. Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes. A. En relación con el Consejo 5. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiera aprobado el Consejo y objetar los que consideren inconvenientes y contrarios al ordenamiento jurídico. Asimismo, el reglamento del H. de Honorario del Consejo Municipal de Okuraja Huila adoptado mediante el Acuerdo Municipal número 021 de fecha 31 de agosto de 2013, al establecer las competencias de las comisiones permanentes, se estableció en su artículo 99 lo siguiente. Artículo 99, Comisión Tercera, Comisión de Planes de Programas y Desarrollo. A nuestra comisión corresponderá el estudio de los proyectos de acuerdos relacionados con la siguiente área. Lo bueno. Que los que tengan por objeto la indignación y destinación de bienes municipales, los proyectos relacionados con las autorizaciones al alcalde para celebrar los respectivos contratos, energías y ceroleada fuera de este. Tercero, objeción número 01. Al hacerse el reparto del proyecto de acuerdo referido para el correspondiente estudio por parte de la comisión encargada, el mismo no fue remitido a la comisión correcta. Lo anterior puede establecerse de la lectura del mencionado artículo 99, número 9 del acuerdo municipal número 021 del 2013, comisión tercera, el cual es claro en establecer que esa comisión la encargada de efectuar la autorización al alcalde municipal para efecto de otorgar la autorización para la enajenación de bienes, no haciendo diferencia entre muebles e inmuebles. Así las cosas, el término enajenar implica según la Real Academia Española el vender o ceder la propiedad de algo u otro derecho, siendo precisamente esa la facultad que se solicita al órgano colegiado para efecto de transferir el dominio del vehículo aludido en el proyecto de acuerdo presentado. Pese a existir en las facultades de cada comisión algunas que pudieran aplicar para el caso en mención, uno de los mecanismos de dirimir o conflicto entre dos normas es el de la especialidad. Así las cosas, el número 9 del artículo 9 del reglamento interno de la honorable corporación es de manera clara y especial aplicable el caso que nos ocupa, debiendo entonces haber sido repartido el mencionado proyecto de la honorable comisión tercera permanente, siendo esta entonces la razón que fundamenta la objeción. Solicito, señor presidente, que en asocio con los honorables concejales, se subsane la aludida objeción a efecto de prevenir futuras nulidades y o ilegalidades y en prueba de sacar avante este importante proyecto para nuestro municipio. Atentamente, Pablo Guillermo Mota, alcalde municipal. Gracias, señor presidente. Consejado, Juanques, Consejado, Presidente. Estoy poniendo a consideración la objeción que acaba de montar el señor Alcalde. ¿Consejado? 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 ¿Lado de lecciones? ¿Consejado? 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 Gracias.